Compañeros en cabina y auditorio de Radio América con la abogada Ripsa Antunes, quien es parte del equipo de defensa del ingeniero David Castillo, quien guarda prisión, esto porque se dio una sentencia condenatoria contra él. Y es que se había presentado una denuncia meses atrás contra una de las peritos del Ministerio Público, quien supuestamente habría manipulado la evidencia. Nuevamente se personan ante el Ministerio Público, abogada, en qué consiste nuevamente la denuncia. Les saludamos aquí Radio América, muy buenas. Muy buenas. He de aclarar que la denuncia se presentó desde el año 2019 por unos primeros hechos que se descubrieron en los cuales la señora Brenda Barahona procedió al borrado, armado, confección de conversaciones a fin de darle un sentido incriminatorio a las mismas. No obstante, en el juicio del señor David Castillo y con las pruebas aportadas y todo Honduras pudo evidenciar las alteraciones que la señora Brenda hizo a los dictámenes al grado de que procedió al borrado de gigas de información, de más de 17 gigas de información de extracciones telefónicas y lo reconoció en el tribunal que sí se había borrado esa información. Asimismo se descubrió en el juicio de que ella borró correos electrónicos y previo a su borrado los envió a su correo personal y en el juicio, así está y lo vio todo Honduras, ella reconoció que en efecto procedió a ese borrado y se lo mandó a su correo personal. También se pudo determinar que borró conversaciones inmensas de otros dispositivos móviles con el fin de evitar y de sostener una tesis incriminatoria y conversaciones en las cuales la señora Berta Isabel Cáceres decía quiénes le querían hacer daño. En consecuencia, nosotros venimos aquí ahora que hay nuevas autoridades a presentar la ampliación de la denuncia. No la habíamos querido presentar porque habíamos perdido la fe en la justicia y en cómo se estaba manejando este caso, un caso totalmente manipulado en el cual no les ha pesado el pulso para condenar a personas inocentes debido a querer dar una respuesta indebida. Pero creo que condenar a personas inocentes y dirigir la investigación y omitir investigar números en los cuales tiene claramente la señora Brenda Barahona conocimiento y manejo de cómo se hicieron y cómo se coordinó actividades entonces considero que no sería justo. Ella es la abogada Ritza Antunes, quien es parte del equipo de defensa del ingeniero David Castillo y vienen a interponer nuevamente para que se abra esta denuncia que se interpuso contra esta perito del Ministerio Público. Compañeros, con este informe continuamos con ustedes en cabina de Radio América, la voz informativa del pueblo.